¡Suscríbete al canal! Un corra de gallina y que es lo que allí encontró, fue una pavita fina y a un pavo le hacía el amor. Saltó la tabia el gitano con muchísimo talento y cuando se fue a dar cuenta con un saco estaba drento. A los dos los cogió, con los dos se bajó y llamando a su costilla de esta manera le habló. ¡Abrúvalo! ¡Echia le guindas al pavo, echia le guindas al pavo que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavo! ¡Echia le guindas al pavo que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavo! ¡Abrúvalo! ¡Abrúvalo! se vi con bigote ¡Qué bigote! ¡Oh, uy, qué miedo, chavo! Se echó el fusil a la cara ¡Sí! Y de esa manera habló A ver dónde está ese pavo A ver dónde está esa pava Porque tiene mucha guasa que yo no pruebe ni un ala Con los dos Se sentó Con los dos Y de esa manera habló Le guinda al pavo Le guinda al pavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y tu lavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y tu lavo ¡Qué bigote! El guinda al pavo ¡Sí! ¡Qué bigote al pavo Que yo le echaría la pavo Azúcar, canela y tu lavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y tu lavo ¡Cantela! ¡Cantela! ¡Gracias!